La ética climática, que está relacionada con cómo se manejan estos temas y además la cuestión local, fundamentalmente aplicado a lo que aquí sucede en esta diplomatura. Bueno, es una diplomatura en ética climática para la gestión local y el desarrollo que venimos organizando entre la Secretaría de Extensión Universitaria y la Fundación Ética, Climática y Desarrollo, que es una organización de la sociedad civil que viene trabajando en temas de cambio climático, de transición energética, de desarrollo sostenible. Y hemos desarrollado esta propuesta formativa, que está apuntada a aquellos dirigentes políticos o sociales, funcionarios de nivel nacional, provincial y local, vinculados al tema ambiente, al tema de desarrollo sostenible, también apuntando a personas activistas ambientales o personas de la sociedad civil que estén interesadas en la temática y que de alguna manera estén interesados en un encuentro sobre todas estas temáticas. Bueno, qué importante, sobre todo un tema tan delicado como tiene que ver la cuestión climática. Contanos específicamente hasta cuándo van a estar abiertas las inscripciones. Ya nos dijiste a quiénes van a estar dirigidos, pero ¿a dónde encontramos toda la información? Bueno, la información está en la página web de la universidad y también en las redes sociales de extensión. La diplomatura va a comenzar el día 28 de agosto, las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 26 de agosto. Va a tener docentes y profesores del extranjero y también de la Universidad Nacional de Córdoba y también personas idóneas en el tema ambiental que vienen trabajando en estos temas. Así que bueno, es muy interesante la propuesta y por supuesto que estamos intentando darle amplia difusión para que más personas se puedan sumar a participar.